Hoy va a ser un gran día, hoy va a ser un gran día, ¿sí, señor? No sé por qué, cuando la tienda amanece así, eso es una cosa, ¿sí? Hola, tío. Hola, pues, ¿cómo estás? Ay, ¿qué deseas? Bien, tío Paco, yo no vengo a comprar zapatos, ¿no? ¿No vienes a comprar zapatos? No, yo vengo a que tú me des un nombramiento aquí en tu tienda. Sí, yo quiero que tú me emplees. ¿Qué te nombres? ¿Cuánto tienes? Oye, a todas las que yo voy a nombrar siempre le hago una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me temes? No, no. Oye, está nombrado, está nombrado, ya está nombrado. Sí, pero, tío Paco, tú, ya como yo estoy nombrada y eso, tú no me puedes adelantar mi primer pago. ¿Adelantar? Sí, mi primer pago. Sí, ah, bueno. Pero, pero, pero... La primera quincena, adelantámela. Bueno, está, 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 está bien, déjame ver, dámete una vuelta así. Claro que te voy a adelantar la... Te voy a adelantar lo que tú quieras, ¿ok? Pero tienes que venir, para el adelanto, tienes que venir esta noche a las 12 de la noche vestida así, que te voy a adelantar algo. A las 12 en punto. Sí, a las 12 en punto. Ah, pues está bien, yo vengo con mi esposo porque es que yo a esa hora no salgo sola. No, 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 no. Ese intro, como... Ese intro se parece a los intros que hace... No, me han dado autoridad para más. Óyeme, es como el de Chico Raberino. Y con ustedes, Chico Raberino. Y dura media hora, no, yo paso ya la... Y la gente baila el intro y se va. Y cuando comiense a cantar ya no hay que bailar. Una cosa impresionante. Pues cuéntame. ¿Sabes que estoy durmiendo ahora más cómodo que antes? ¿Estáis durmiendo ahora más cómodo? Claro, porque yo no tenía almohada para dormir y ahora sí estoy durmiendo bien. ¿Sabes cómo lo hice? ¿Cómo? ¿Cómo le decís? Vendí la cama para comprar almohada. Estoy durmiendo en el suelo. Oye, pero qué genialidad. Durmiendo en el suelo, pero cómodo, cojollo. Pero mira, voy a hacer eso. Eso es una cosa... Pero en verdad estoy triste. ¿Estáis tristes por qué? Lo que pasa es que he pasado con la casa de Bimbolo. Sí, ¿qué pasao? Y Bimbolo está topelú. ¿Y qué le pasa? Que está como abandonado. Estoy mala. Bimbolo estoy mala, cojollo. ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Y cómo ha llegado a eso? No sé. Y de repente le han dado la noticia... ¿Qué? De que Bimbolo se ha sacado el loto. ¿Se sacó el loto, Bimbolo? Y le he dado el loto y se ha degonsado. ¿Qué? Se ha degonsado, poca de Dios. Estoy parado, estoy parado, estoy parado. Y Bimbolo se ha metido en el hoyo. ¿Y en qué hoyo? En el hoyo de Chulín. ¿Tú sabes que él vivía ahí? Se ha metido en el hoyo de Chulín y que celebrar. Sí, claro. Y está celebrando y regalándole cerveza a todo el mundo. Y dándole de todo a todo el mundo. ¿Pero le han dado esta golpeada, Bimbolo? ¿Le dieron una golpeada, Bimbolo? Claro. ¿Por qué? Por baboso. ¿Por baboso? Porque mi pobre Bimbolo se ha puesto a repartir sin tener los cuartos del loto en la mano. Ay, no, pero qué cosa, ¿eh? Y ahora me da una pena y me toca atenderlo al pobre Bimbolo. ¿Por qué está golpeado? ¿Tú tienes ahí para mandarle una cosita? Pues fíjate que no he vendido nada, mira. Hasta te he puesto en especial. Mira, te he puesto unos especiales buenos. Bueno, y para Colum entonces la farmacia que le daban los medicamentos la han cerrado. ¿La cerraron y por qué? Porque no quedaba más remedio. Oigan, vengan. Vengan que ahora a la zapatería de Tio Paco tenemos especiales. Mira, marca. Oigan, ¿qué es un alemanito? Pues mira. Oigan, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, hombre? ¿Uso? ¿De dónde eres? No, yo soy dominicano. Lo que pasa es que estoy en la película del Indio. Y tú sabes que tienes muchos mexicanos ahí adentro. Yo voy para la premier. O sea, me quiero preparar. Yo vine por un especial. ¿Y qué papel vas a hacer en la película? Usúrrele. Yo lo que hago es que escribo. Si hablas así vas a parecer un coyote de lo que... Pues no le importa. Es que para mí vamos a hacer la premier. Bueno, háblame del especial. Mira, me gusta. ¿Te gusta ese? Ese especial me gusta. Mira esto, escucha esto. Mira, mira, aerodinámico. Mira, son marca Incon. Lo mejor que ha llegado a esta república. Mira, marca Incon. Unos zapatos buenísimos. No, 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 pues tiene que ser tremendo. ¿Cuánto cuesta ese? Dos mil pesos. Son marca Incon. Son marca Incon. Son una, una, una cosa de ese leite. Mira, cuando te lo pongas te darás cuenta, ¿eh? Marca Incon, lo mejor. Dos mil pesos. No, no, no tengo, nada más tengo la mitad. Tengo mil pesos lo que tengo. Bueno, pues déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Acá en la zapatería de Itopaco nadie pierde, ¿eh? Ajo de eso. Nadie pierde. Todo el mundo se lleva a su mercancía que la necesita. Dale, dale, dale. ¿Cuánto tienes? Mil pesos. Dame mil pesos. No hay problema. Ahí está, marca Incon, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, me fui. Gracias. Pero qué pasó, tío Paco? ¿Qué pasa? Mira, ¿qué es esto? Yo te dije que era marca Incon. Incompleto. ¡Eh, Macarena! Gracias.